Bueno chicos, bienveni... Ustras, lo siento señor... Madre mía, chaval, doble atropellamiento que le han hecho a la pobre señora Bueno chicos, estamos aquí de vuelta con suscriptores Venga, me encanta como siempre, soy yo el que sale mal parado Es algo que realmente me encanta y me enamora por dentro de mi corazón Vale chicos, va Vamos porque tengo que escapar rápidamente antes de que me la vuelvan a liar Porque esta carrera tiene pinta de ser un tanto de complicadita Son tres vueltas, así que... ¿Por qué ese coche sigue volando? No me des, no me des, no me des, por Dios Hijo de tu... No tío, por culpa de que me ha dado el maldito pinche wey Vale chicos, no pasa nada, no pasa nada Vale, a ver, yo creo que si atropella este hombre... Ah, muy bien, o sea, y lo atravieso, ¿sabes? Es que tío, de verdad, yo estas cosas no las entiendo Yo es que estas cosas no las entiendo, de verdad Vale, ojo, 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 ojo ¡Vamos! Muy bien Vale, perfecto, perfecto, perfecto Ok, vamos terceros Vamos terceros, no paro de ver coches volando alrededor Mía, que no consiguen llegar Hasta donde yo he llegado Compañero, tranquilidad, ahí está, muchas gracias Ese hombre es buena gente, ¿has visto ese hombre? Ese hombre es buena gente Ese hombre es buena gente Hacemos así, vale Vale, vamos chicos, va ¡Hostia, chavalio, esto es... Madre mía, cómo mola Cómo mola esta rampita No me la líes, no me la líes, no me la líes Es que me... Madre mía, tío, de verdad O sea, ¿en serio? Consigo esquivar un coche en plan al límite O sea, hasta sacando las dos ruedas de la pista Y llega otro y ¡pah! En todo mi cara Espérate que pase el otro Pasa, anda Ahí está, perfecto No, tío, es que ahora vienen todos por ahí en medio, tío Vale, mira Hago como el que vengo por aquí Pero en realidad vengo por aquí Compañero, no Tranquilo, Dani, tranquilo Relájate, o sea No empieces a repartir piñas Vale, chicos, a ver A ver por qué Dale tú, compañero Dale tú Y me sirves como escudo humano Dale tú, dale tú, dale tú Dale tú ¡Que le des tú! Madre mía, tío, que le des tú Dale tú Ahí está, perfecto Vale, me cago en... ¡Qué locura, chicos! ¡Qué locura! Cuidado, compañero, que te caes Vale, ahora es el momento, el momento, el momento Y no hay nadie No hay nadie por delante It's the moment It's the moment It's the moment, my nigga It's the moment Vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos! Oh, damn Y... ¡Al hop! Vale, bien, vamos cuartos Vamos cuartos Y esta cara mola un huevo, tío Mira, 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 mira ¡Clavadito! ¡Clavadito! Madre mía, la que me acaban de meter Vale, va, chicos, va Rápido que podemos pillar a los que van primero, eh Podemos pillar a los que van primero Con un poco de suerte Y un poco de maña y un poco de chupa-chups Por aquí y por allá ¿Por qué chupa-chups? Pues porque sí Vale, vamos Vamos, chicos ¿Por qué he dicho chupa-chups? ¿Qué me pasa en el cerebro? Vale, vuelta dos de tres Vuelta dos de tres Venga, venga, hay que hacerlo todo a la primera Ahora nos vamos a encontrar con gente de cara Así que hay que tener un poco de maña Vale, vale, vale Hay que tener... Ahora, le paso por arriba ¡Uf! Al límite Vale, aquí hay que tener un poco de maña, chicos Hay que tener un poco de maña porque no... Vale, voy segundo, ojo, eh Vale, vale Pues no me reaparece nada de delante Si me reaparece uno Vale, vale, vale Perfecto, tengo el punto Vale, bien Vale, voy segundo Este tío tiene complicaciones Compañero Vale, cada uno baja como quiere la ropa, tío Vale, vale, vale Hacemos así Nos pegamos todo el trompaso Ahí estamos ¡Madre mía, chaval! El tío me pega por detrás Este tío está subiendo marcha atrás ¿Lo esquivamos? Sí, lo esquivamos una caquita, ¿sabes? Vale Venga, explosiones para mi cuerpo Perfecto Vale, va, chicos Va, a ver A ver que os porquedamos segundo, eh Y yo creo que podemos hacerlo, eh Yo creo que... Muy bien, me encanta Interesantísimo O sea, me choco contra la puerta de un container Es que yo me cago en la... ¿O no? ¿Con qué me he chocado? Ah, no, no Me he chocado con... No sé con lo que me he chocado, tío Vale, chicos Va, es el momento Vale, tengo ahí delante un tío Que me va a servir de escudo humano Ahí lo tiene ¡No, tío! Aquí la gente, aquí la gente Yo es que no entiendo Yo no entiendo a la gente Yo no entiendo a la gente De verdad que no lo entiendo, tío Se frenan los dos Y parece que... Muy bien Me encanta este respawn El respawn de la... De la albondiquilla Lo llamaban Vale, tengo aquí delante el rosita Que este sí que me va a servir de escudo humano ¿A que sí, compañero? Tú eres buena gente Tú eres buena gente, compañero Vale, vale, vale ¡Vamos primero! No digo más Vamos primero ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Dios! ¡No! ¡Shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! No sé cómo no he podido ver eso antes No sé cómo no he podido ver Que me iba a caer, tío Vale, chicos Vamos, segundo ¿Has visto? Ya la estamos cagando ¡Ya la estamos cagando! Vale, vale Tranquilo, chicos Que no cunda el panico Que no cunda el paniquete Que esto está... Totalmente... Solventadete Vale, vamos, vamos Ok Vamos primero, ¿eh? Vamos primero No sé dónde ha terminado el segundo ¡Ojo, que le puedo caer al roso! Al roso, ¿eh? Al roso Que no al rosa No, no, al roso Vale Vamos primero Si nos falta una vuelta Interesante De rapito por aquí Ahí estamos Y vamos que nos vamos Vale, bien A ver, porque el primero creo que era ese, ¿eh? No lo sé muy bien Vale, Fast Manu Es el que va segundo Ah, no, no Pues está lejos, creo, ¿eh? Porque si no lo veo Vale, bien, 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 bien Saltamos por aquí, ¿vale? Muy bien Y ahora aquí está Lo jodidete Porque Vamos a tener gente que viene desde arriba Pero parece que no O sea, que suerte En realidad estamos teniendo suerte Vale, vale Ojo, ojo, ojo ¡Cagó uno por un lado! ¡Cagó uno por un lado, tío! ¡Cagó uno por un lado! Sin traición, sin traición Ahí está Es que, tío Es que, tío Tiene que llegar el típico Kamikaze por detrás ¡Waah! Estoy lo jodido de la cabeza Empuja a todo el mundo Y cago en todo, chaval Todo por culpa de... Del dios santuno De los santos Vale, vamos, vamos, vamos Vamos, que vamos primeros Y cuidado con el señor El polacho Que creo que es el que llevamos detrás No lo sé, ya me loco Vale, saltito Muy bien Muy, muy Encima me caeré Es que, tío Es que, es que Es que mi suerte Mi suerte yo creo que está Bajo el subsuelo O sea, tengo menos 50.000 de suerte Vale A ver cómo hacemos esto, chicos Adri Muy bien Me encanta Vale, tenemos aquí... Me cago en todo, chavala Que se está metiendo Vale, tenemos detrás Al señor Adrián Cuba Que es el que va segundo Y ahora sí que lo tenemos pegado, ¿eh? Vale, vale, perfecto, salto Perfecto, salto Perfecto, salto Cago uno por su lado Cago uno por su... Vale, vale, vale Perfecto, perfecto No No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío O sea, de verdad O sea, de verdad ¿Me lo estás contando? Madre mía Vale, voy segundo, tío ¿Has visto? Ya esto se empieza a complicar Ya esto se empieza a complicar El que va a ir rojo y delante Es el primero El rojito El rojito es el primero Que es el señor Adrián Ostras No llego a que no Ay, mira, mira, mira Uy, chaval ¿Te imaginas que llego a rebotar Y le paso por arriba el coche Y no me da? Ostras, habría sido muy épico Vale, a ver cómo hacemos esto Voy cuarto ya, tío Tócate los pies Voy cuarto y es la última vuelta Pero es que es imposible, tío Llegar hasta allí Vale, vale Hay que pillar el rebufo Pero poquito, poquito, poquito Tampoco tanto Ahí está Saltamos Madre mía Vaya No, tío Ostras, chaval La mala leche que me está entrando Vale, ojo Porque esto se puede complicar Esto se puede complicar Porque creo que el primero Está arriba del todo Que es el señor Fast Manu Y como baje Ha ganado O sea, como baje ha ganado Así que esperemos que se choque muchas veces Hasta que Señor, no se ponga ahí en medio, señor Es que los señores Los señores de verdad Los señores de los santos Yo no sé en qué piensan Te lo digo en serio O sea, se pone Es justamente en el sitio Por el cual tienen que pasar Todos los coches, ¿sabes? Es para cogerle y aplaudirle Vale, pues me van a ganar Me van a ganar Porque sí Este es el señor Fast Manu, creo Compañero Sí, sí, sí Ese es el señor Fast Manu Me cago en todo Vale, pues vamos a luchar por el podium Vamos a luchar por el podium Compañero, 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 compañero Uy, chaval Uy, chaval Uy, chaval Dios mío Se han caído los tres Se han caído los tres Vale, vale Ojo porque los que están ahí arriba Los tres que están ahí arriba Son los que ahora mismo van Primeros por delante Mía Cáete No me tires No me tires No me tires Por Dios No me tires ahora No me tires ahora No me tires ahora No me tires No me tires No me tires No me tires Por favor Por favor Os lo pido Por favor Os lo pido Señoras del coche Por Dios Quítate Vale, uff, chaval Uff, chaval He sufrido, he sufrido, he sufrido He sufrido muchísimo Venga Ahora te tiro yo No, no te quiero tirar No Venga, pero déjame pasar Déjame pasar Y no te tiro No te quedes ahí en medio Madre mía Al final Me cago en todo, chaval No sé Hay veces que intento ser buena persona Vale, vale, vale Vamos porque vamos segundo Puedo quedar segundo No digo más Puedo quedar segundo Vámonos con el salto Ojo Vamos No sé qué he hecho No sé qué he hecho No sé qué he hecho Madre mía Vale Pues en realidad Creo que no me voy a caer Creo que no me voy a caer Porque hacemos Perfecto Justamente lo que quería hacer Muchas gracias, compañero Vale, bien Tenemos el punto Y Mira, mira, mira Explotamos Quedó Quedamos media vuelta Perfecto Muy bien Muy bien Interesante Sí, sí, sí O sea, aparezco Espérate que me da otra vez Muy bien Venga, mándame si quieres Al pico del mega Está me fundando Es súper guay Vale, chicos Vamos segundo Si esto es nuestro No hemos conseguido Ganar al primero Pero El caso es que Hemos conseguido Tío, va a ser Madre mía Cómo vuelan los coches Compañero Cómo vuelan Ay, Dios mío Vale Pues vamos a quedar segundo Realmente He pensado Uy, chaval Me cago en todo Mira Podría entrar en marcha atrás ¿Cómo te quedas, eh? ¿Cómo te quedas, compañero? Bien, chicos Pues segundo La verdad es que La casa ha estado guapísima Así que nada Ya sabéis Dejadme un like Si favoritos Si os ha molado Suscribáis Y nos vemos A la próxima Adiós ¡Suscríbete!